¿Volvieron los policías falsos a la capital? En este video que circula por redes sociales, la comunidad denuncia el hurto a un hombre bajo la modalidad de falso control. Consiste en ubicar a una víctima, posicionar cerca de ella a uno de sus atacantes y luego de ello abordarlo desde un vehículo, incitándoles a que presenten su documento de identidad, permitan la verificación de su billetera y entreguen incluso su celular y sus demás pertenencias. Esta modalidad generalmente se realiza entre tres o más individuos. Cada uno de ellos cumple una función específica. Uno de los presuntos delincuentes ubica a la víctima, otro lo increpa y otro cambia la placa del vehículo y conduce. Terminan amedrentando a las víctimas y quitándoles sus pertenencias y huyendo en estos mismos carros que rápidamente son camuflados porque son parqueados o son guardados antes de un recorrido largo por toda la ciudad. Expertos en seguridad explican cómo se debe identificar a un agente de la Sijín. Debemos entender que los uniformados reales siempre llevarán su identificación plena. Una chaqueta de color verde para el caso de la Sijín y Dijín. La policía se encuentra en las pesquisas necesarias para esclarecer este tipo de hechos. La policía se encuentra en las pesquisas necesarias para esclarecer este tipo de hechos.